El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó que exista una crisis migratoria y aseguró que México mantendrá la política que en esta materia marca la ley y se ha puesto en marcha en la frontera sur del país. Luego de que el sábado una caravana de migrantes llegó a la frontera entre Guatemala y Chiapas y que se registraron confrontaciones entre un grupo de centroamericanos y elementos de la Guardia Nacional, dijo que la actuación de los oficiales fue apegada a los derechos humanos. En conferencia de prensa, el canciller mexicano descartó que exista una emergencia migratoria, pues aseveró que cada año se registra la llegada de caravanas de migrantes.